¡Un perro en la cancha! 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 Lili. ¡Bien, chapa! ¡Bien, gato! ¡Bien! ¡Bien, igual! ¡No pasa nada! ¡Dale, dale, dale! ¡Santi! ¡Dale, Martín! ¡Dale! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Santi! ¡Levanta los perros bien! ¡Seguido! ¡Seguido, perro! ¡Seguido! ¡Vamos, Lucho! ¡Ven acá, ven acá! ¡Aика! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Seguido! ¡Ven acá! ¡Muchico! ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Bien, también! ¡Belen! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! El gaita se dice de los bonos. 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 ¡Adiós! ¡Cierra Chapa! ¡Cierra Chapa! ¡Bien! No, no, te puedo hacer, por favor. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 5A 21 a 25 ¡Gracias! 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 ¡Está caliente! ¡Está agindo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! 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 Ya se pierna, ¿eh? ¡No puede equivocar nada! ¡Mentilos! ¡Mentilos! ¡No! No te escuches bien. 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 No te escuches bien.